Les sugiero, vaya Atlixco este fin de semana. Verá algo bellísimo el Valle de las Catrinas. Monumentales huesudas ya adornan distintos lugares del pueblo mágico de Atlixco. Son 13 gigantescas catrinas de más de 4 metros de altura, elaboradas por artistas 100% atlixquenses. Tardaron cerca de una semana en su elaboración que está hecha de cartonería y fibra de vidrio. En sí la Catrina está hecha con papel, tiene una armazón que es de metal y de herrería, y lo demás es pura cartonería. Ya de ahí la pintura que es lo indispensable para darles vida a estas monumentales esculturas. La edición 2023 del Valle de Catrinas comienza con la obra denominada El Viajero, localizada en los arcos del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz. El recorrido avanza hasta el Panteón Municipal, en donde se encuentra la dualidad, y más adelante se encuentra la monja en el Parque de la Soledad. Esta Catrina está inspirada, como podemos ver, en la talavera poblana, y bueno, es una monja agustina. Bueno, cuenta la historia que las monjas agustinas fueron las creadoras del chile en hogada. Y bueno, pues se me hizo una muy buena idea representarlo así, porque es una tradición pues meramente poblana. La siguiente parada es la Plazuela de la Danza en el Cerro de San Miguel, donde fue colocado el volador águila. Le sigue el huizo en la Plazuela de Fray Toribio de Benavente. La Catrina es del huizo, o los huizos. Los huizos son seres del inframundo salidos para que pequen con las personas. Ahora sí que los convencen para salir a pecar. Estos seres sirven al diablo para evitar que el arcángel Miguel lo aprecie. La decisión que tomé para agregarla, bueno, para ponerla en este lugar, es que aquí se hace la celebración de los huizos. Cada 28 de septiembre el diablo se libera para hacer sus locuras. El recorrido continúa sobre la avenida Hidalgo, donde se ubica la Calavera de la Mora. Y más adelante pueden apreciar al poeta prehispánico en la avenida Nicolás Bravo. En el Centro Histórico de Atlixco, el Zócalo está adornado por la Catrina Zocalera y la Bienvenida. Y el recorrido termina con el Guerrero Popocatépetl e Iztazíhuatl, en el campo de Zempasúchil, sobre el camino al libramiento. Y a mí en lo personal me tocó representar lo que es el Guerrero Popocatépetl. Y mi compañera, otra artista que también tiene un gran reconocimiento, una artista plástica original de Atlixco, Nelida Guzmán Hernández, quien se enfocó en la mujer dormida. Entonces estamos hablando prácticamente, es una imagen de la leyenda, del guerrero Popocatépetl y la mujer Iztazíhuatl, que viene siendo la mujer dormida. Además, dos majestuosas huesudas fueron colocadas en la Junta Auxiliar de Metepec y en Santo Domingo a Toya Tempan. Una más fue enviada al Complejo Cultural Universitario y otras dos llegaron a Nueva York. ¿Y qué opina de las Catrinas? ¿Qué es lo que más le gustó de la que tenemos aquí atrás? Ay, pues el ingenio para hacerla, es todo muy bonito, las flores, la forma en que están hechas, todo muy bonito. Pues es una tradición muy bonita que qué bueno que se ha tomado, porque así seguimos llevando las tradiciones de Día de Muertos, entonces apenas yo vengo a conocerlo. Se espera que más de 250 mil personas visiten esta temporada la Villa de Catrinas en Atlixco. Tiene hasta antes del 5 de noviembre. Este evento generará una derrama económica de hasta 100 millones de pesos. Con información de Diana Medel, Imagen Noticias Puebla.